¿Qué es la canción de Miguel Insunza? ¿Qué significa una responsabilidad de vivir solo y pagar una renta, etc.? Y esa canción habla de que cien veces tratas de correr y de tomar tus decisiones como chavo, pero cien veces te vas a caer. Y sin importar cuántas veces esto pase, la persona que es tu mamá siempre va a tener las puertas abiertas para ti y siempre te va a decir, regresate y échale ganas, ubícate. Viajaba correteando la fortuna, mi trenera en boleto de segunda. Y pregunté en todos los puertos Nadie sabía de mi paradero Y la palabra fe se fue castando Como la suela de aquellos zapatos Y caminé descalzo Y fui pintando rojo en el asfalto Y me caí Cien veces en mi intento de correr Buscaba pero no sabía que Buscaba pero no sabía que Y tropecé Y tropecé Cien veces con la misma piedra Cuando por fin Corré a tocar tu puerta Estaba abierta Estaba abierta Estaba abierta Estaba abierta Cien veces desperté De madrugada Con algo más vacío Que la panza Cien veces Y en cien puertas Busqué quien me curara la ceguera Y me caí Cien veces Cien veces en mi intento de correr Buscaba pero no sabía que Buscaba pero no sabía que Si Y yo no sé Si llegaste Para quedarte Pero si vas Alguna parte Iré a buscarte Iré a buscarte Iré a buscarte Necesidad económica Ya después Se convirtió en la necesidad De ser escuchado por la gente No por la aceptación Sino por todas las emociones Que se combinan cuando cantas Mi nombre es Berno Alejandro Soy músico urbano Y bueno Este fue mi perfil Descubrí tu mirada Un dinero Tu eras playas sin veleros Yo remaba rumbo a ti O el destino Que propuso la lluvia Que oportunidad sin duda Para hablarte de fértil Que tragedia Que esta lluvia sorpresiva Te borrara la sonrisa Te propongo Que te cubras la cabeza Con mi espanto de libreta Y en respuesta Tu mirada de muñeca Puso pausa La tormenta Maldecías Tendré que cambiar mi cita Fue mi frase favorita Y la gente corría Para huerecerse de la lluvia fría Y esa tarde contigo Comencé a confiar en el destino ¿Quién podría pensar Que algo podría salirme mal? Y quedamos en volvernos a ver Tomaste el taxi en el café Comenzaba a anochecer Yo volví a nuestro punto De encuentro Con un mal presentimiento La felicidad con miedo Y el destino Se volvió a reír maldito De mi suerte de mendigo Fue la lluvia ¿Quién robó de mi libreta? Tu teléfono en mi letra Si alguien viera esa sonrisa En la lluvia Y volví Y volví Cada tarde al sitio en que Te vi A buscar Tu mirada Para navegar ¿Quién podría pensar Que algo podría salirme mal? Y la gente corría Y la gente corría Para aguarecerse de la lluvia Tu día Y esa tarde contigo Comencé a confiar en el destino Si alguien viera esa sonrisa en la lluvia Se busca Se busca Se busca Se busca Se busca Gracias por ver el video